El abogado litigante en temas laborales, Elmer González Herrera, señaló que en el municipio no son muy abundantes las demandas laborales por atraso o falta de pago para los trabajadores en estas épocas del año. De igual forma, dejo en claro qué fechas son las que tienen los patrones para realizar estos pagos, principalmente el aguinaldo, ya que en muchas ocasiones a los trabajadores se les da acuerdos para que se les pague hasta enero, lo cual señaló es ilegal. En mi experiencia puedo comentar que no existen muchos reclamos en ese sentido. Por lo general los patrones tienen conocimiento de que deben estar en el cumplimiento del aguinaldo. He escuchado en algunas ocasiones que a veces los patrones incurren en atrasos en este cumplimiento. En alguna ocasión comentamos que el aguinaldo debe de pagarse a más tardar el día 19, porque la ley establece que el pago debe ser antes del día 20 de diciembre, pero tal vez por esta confusión los patrones los pagan por lo general el día 20 a más tardar o un poco más, pero fuera del día 19 ya están en atraso más que en incumplimiento. Legalmente son 15 días de salarios cuando laboras el año completo y en el caso que no tengas el año completo la parte proporcional de esos 15 días de salarios. Bueno, todos los que son trabajadores, todos aquellos que prestan un servicio personal y devengan un salario como consecuencia de esa prestación, son trabajadores y deben de percibir el aguinaldo. Es un derecho legal. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.